Orejas de Cielo. El último cuento de lobos. Autora Emma Gomew. Hola, vamos a leerte el cuento de orejas de cielo. Comenzamos. Una pata adelante, la otra atrás. Orejas de Cielo avanza con cuidado hacia el rancho donde vive la perra Saman. Orejas de Cielo es el último lobo que queda en la región y espera que Saman lo elija su preferido. Antes había muchos lobos en la pradera, entonces la madre de Saman alertaba a su dueño si una manada de lobos se acercaba al corral para comerse algún borrego. Eran los tiempos en que empezaban a escasear los animales silvestres en el bosque y los lobos no hallaban jabalís ni venados, y menos algún pesado pavo salvaje que cazaron. Los animales silvestres faltaban porque había poca agua para beber. Había poca agua porque los ríos se secaban. Los ríos se secaban porque casi no caía agua del cielo. Y no caía agua del cielo porque durante siglos se habían cortado los árboles que atraen la lluvia. Los ganaderos blasfemaban en contra de los lobos. En los lugares donde antes había árboles para ellos, habían construido corrales para su ganado. Pero los lobos no respetaban las cercas y se adueñaban de las ovejas dentro de los corrales. Los ganaderos estaban tan molestos por esta pérdida de ganado que salían con sus escopetas a cazar a los intrusos. Sin embargo, los lobos eran listos y se les escabullía. Los hombres les pusieron trampas y los lobos aprendieron a evadirlas. Los ganaderos los odiaban y pasaban largas noches junto a una fogata en el patio de sus ranchos pensando cómo exterminarlos. Mientras comían asado y bebían vino de sus propios viñeros. Las autoridades se preocuparon porque los ganaderos se quejaban de que los lobos eran una plaga peligrosa. Un día, llegó un hombre de uniforme gris con un paquete para los ganaderos. Era el veneno especial para matar a los lobos. En los ranchos se alegraron. Por fin, el ganado iba a estar a salvo. Esta vez, los lobos cayeron uno a uno. Orejas de Cielo tuvo suerte en esta ocasión gracias a que su manada vivía en un alejado bosque de la montaña. Él era un pequeño lobesno de pelo oscuro que se alimentaba con la leche de su mamá. Una tarde, sus tres hermanos se arrastraron fuera de la cueva mientras él dormía. Eran lobesnos muy traviesos y les divertía explorar los alrededores. El padre fue a buscarlos. Pasaron largas horas y ninguno de los cuatro regresó. Probablemente los descubrió algún cazador. Orejas de Cielo extrañaba el calor de sus hermanos en la madriguera. La madre loba cuidó muy bien del pequeño hijo que le quedaba, hasta que un día lluvioso salió en busca de alimentos. Debía cazar cada vez más lejos porque había ya pocos animales en el bosque. Cuando se hizo de noche, Orejas de Cielo se asomó entre la ojarasca que tapaba la boca de la madriguera para ver si ella volvía. Pero mamá loba tampoco regresó. El lobesno se quedó solo en el bosque, tenía hambre y decidió salir de la madriguera. Y así empezó a cazar solo en la montaña. Comía lagartijas, ranas y flacos ratones de campo que encontraba deliciosos. Sus colmillos afilados lo ayudaban en la caza. La primera presa grande que atrapó fue un enorme conejo silvestre. Comió y comió de su carne, hasta que no pudo más y dejó un pedazo sobre la hierba. No pasó mucho rato antes de que llegara un coyote y se engullera los restos. Orejas de Cielo fue creciendo en el bosque. No necesitaba cazar grandes animales como los grupos de lobos que vivían en manadas y debían compartir la carne entre todos. Pero cuando estaba muy hambriento, se lanzaba sobre algún venado pequeño, le mordía las patas y la barriga hasta que lo derribaba. Luego comía hasta atarse. No había vuelto a ver un lobo desde los tiempos en que su madre desapareció. Apenas recordaba a su padre, que también había cuidado a la madriguera cuando él y sus hermanitos estaban recién nacidos. A veces se sentía muy extraño. Los lobos suelen vivir en manadas, en las que hay un lobo jefe que dirige la casa. Una loba madre que pone orden en el grupo cuando es necesario. Y varios lobos y lobesos que lo siguen y obedecen en todo. Como Orejas de Cielo era único y no tenía jefe, iba y venía a donde quería. Le gustaba vivir en la montaña, entre los árboles grandes y los ríos, y arroyos de aguas frías y transparentes a los que se acercaba a beber. A veces veía reflejada en el agua su cabeza y se sentía satisfecho con sus fuertes dientes. Su pelambrera gris y sus empinadas orejas atentas al peligro. Si algún mapacho o comadreja merodeaba el arroyo, orejas de cielo caminaba con la cola un poco arqueada hacia arriba para indicar que se encontraba seguro de su territorio. Pero al sentir el chillido de una águila desde lo alto y el ruido de los pájaros que levantaba en el vuelo, enseguida se ponía alerta porque entre los árboles cercanos podía aparecer un oso y entonces mejor se alejaba. Era preferible mantenerse lejos de los temibles grandotes del bosque. Jamás el solitario lobo se había alejado del bosque, hasta que un rayo cayó en el viejo arbo seco junto a la gran piedra y todo a su alrededor se incendió. Asustado, el lobo corrió y corrió igual que los otros animales. Todos le temían al incendio. Tal vez orejas de cielo llegó más lejos que los otros porque ya no veía cerca de él a ninguno de los que huían y de repente notó que a falta de árboles lo rodeaban ordenadas hierbas del mismo tamaño y olor que crecieron en hileras y eran salpicadas por unos chorros de agua que salían de la tierra. El fuerte lobo se acercó por detrás a uno de los chorros para investigar aquel manantial. En ese momento, el chorro cambió de dirección y lo mojó desde el hocico hasta la cola. La manguera de regadío no respetaba ni al último lobo gris de la región. Orejas de cielo volvió a correr. Las gotas de agua salpicaban la tierra rojiza. Entonces vio un lugar donde salía humo como en el bosque incendiado y quiso escapar de nuevo. Pero enseguida le llegó un delicioso olor junto con el humo. Estaba muy cerca de una cabaña de madera, donde un alto animal erguido, sin pelo en el cuerpo, removía trozos de un cabrito recién sacrificado. Casi enseguida, otro animal idéntico, bastante más pequeño, llegó corriendo también en sus dos patas. Los animales erguidos tenían voces distintas a las que él conocía de los habitantes del bosque. Y era lógico, porque el intrincado bosque de orejas de cielo no llegaba en los hombres. El ser pequeño, que no era más que un niño moreno y rechuncho, vio entre las hierbas al lobo gris que los miraba atento junto a la cerca. Y gritó asombrado. ¡Padre! ¡Ahí hay un lobo! El padre era un granjero muy rudo y chasqueó la lengua. Estaba seguro de que ya no quedaban lobos a los alrededores. Y como se encontraba de espaldas a la cerca, no pudo distinguir las orejas levantadas hacia las nubes que se confundían con las puntas de las hierbas de la pradera. Ni los dientes alertas del lobo agazapado. El niño volvió a gritar. ¡Es un lobo! ¡Míralo! El granjero se volteó, pero ya el lobo escapaba asustado por los gritos. Tenía las orejas hacia el cielo. ¡Huyó hacia allá! Insistió el niño sin lograr más que la indiferencia del granjero, que para hacerlo callar comentó. ¡Debe ser el perro del rancho vecino que andaba detrás de esa mano! Y acarició su escopeta recostada en la silla. ¡Ya sabes que no hemos dejado ningún lobo en la pradera! Concluyó, haciendo una muerte. Olayı cuando alragan nunca heimo solo, ¡Qué diversa vieja crema! ¡Ya sabes que las tres gradas!